Tomando ubicación el número diez con Sergio Piliero. Tomando ubicación el número diez con Sergio Piliero. Tomando ubicación el número diez con Sergio Piliero. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los doscientos metros. Lo vienen haciendo y por el centro de la pista lo viene haciendo la delantera. El competidor me hace Charlie King que viene enseñando el camino. Descuentan ya los últimos cincuenta metros de carrera con Charlie King en la delantera. Por dentro lo hace Call of High Colony. Pocos metros para el disco se impone el siete. Charlie King, claras son las ventajas. Y cruzaron el disco.